Bueno muchachos, hoy es un super día, por fin, por fin, tenemos un nuevo proyecto con el cual vamos a poder ir a draguear en los 1.320 pies Sé que muchos de ustedes me han dicho, Eugene, cuando llevas el STA a correr dragueo Yo quiero correr drag con él, le he tenido un pánico, no sé por qué no me atrevo En febrero me voy a atrever, ya el cloche está ordenado Vamos a hacer unos cambios también, vamos a montar metanol, vamos a montar inyectores más grandes So, en febrero vamos a ir, pero por el momento tenemos un carro drag, vamos a correr drag con este carro Y vamos para la pista a compartir con todos ustedes, quiero un proyecto que podamos trabajar con toda nuestra staff de DIPR Los muchos que nos ayudan día tras día, así que vamos a comprarle un proyecto Bueno, ya compramos el proyecto, acompáñenme a conocerlo, ver cómo está el carro, qué es lo que le vamos a hacer Vamos a dar un poquito de todas esas modificaciones, así que síganme hoy en esta aventura Porque DIPR va para los 1.320 pies Bueno, hace tiempo que no acelero el FRS y no me acuerdo ni cómo acelera este carro No lo vi hace tiempo, vamos a ponerle el manual Sport Vamos a dejar el traction control apagado Estamos ready, vamos a ver cómo acelera esto Apaga el aire Primera Este proyecto realmente es un proyecto que llevamos ya tiempo cocinando, queríamos hacerlo hace mucho tiempo Nosotros sabemos que para ustedes nos hayan dicho contra, está bien los roll race, está bien los circuitos Pero en Puerto Rico todo es drag, drag, drag Y pues dijimos contra, vamos a hacer algo de dragueo So, estoy súper emocionado Realmente el carro lo vi en fotos, no lo hemos visto de frente So, ahora cuando lo veamos de frente vamos a ver exactamente con qué nos vamos a encontrar Así que nada, estamos súper ansiosos, así que... Así que... Así que... Pues ya sabes por qué quiero decirte Hola Sofi Hola Manu Hola Rayo, hola Manu Tenemos aquí a Baymax, el nuevo proyecto de Sofi Un STI Hatch 2014 ¿2014? 2014 2014, que prontito estaremos enseñándole varios mods Que se la van a hacer a ella Estamos súper tarde, así que tenemos que irnos Vámonos Para conocer el nuevo proyecto ¿Excited? ¡Claro! ¿Vamos para allá? ¿Tienes las llaves? Apare que es algo bueno No lo he visto No va a ser un V8 Te lo adelanto Vamos a ver Y aquí tenemos a Nightwing El miércoles Vamos al Dyno Para grabar la Nightwing Que se supone que había el Dyno A ver si supuestamente da los 400 caballos Que rayo me lleva prometiendo hace tiempo Y a ver si damos el pasecito con... Con Gazoo A ver cuál es más rápido Pero a Gazoo le gana obligado Yo pensaba que era una broma Cuando ponían... Cuando ponían el mero de los kubarus Que hacían como... Como en los muñequitos En.. ¿Te gust Мне este camera? Es que era cuando lleguemos allí, que vemos el cine y ponemos el videito de los house de los bus de los tipos que están en la cama emocionados. El Pica yo no lo he llevado. No, gracias a ti. El Pica no lo he llevado a probar. Sobre que eres un bus para mi asertiva también. Es que tú sacas los carros quitándole el crochet de cantazo, rayo. Está bien, pero el Pica tiene el crochet de otra, pero no lo puedo ver que es este de cantazo. Le vas a joderlo. Ey, ¿qué estás a mierda? Me llevo por la próxima. ¡Es en serio! ¡El mejor! ¡Tarán! ¡Vejos al nuestro carro! La primera cara que quiero ver es la Dora Joan. ¿La de la cara? ¡Sí! ¡Así me pasó! Intenta prenderlo. ¿No tiene batería? Mira, a ver. Ahí estamos, ahí tenemos corriente. Ahí estamos, ahí tenemos corriente. No tiene tubería, ¿verdad? Tiene presión de gasolina. Tiene presión de gasolina. ¿Suena bien? Hay que echarle la goma. Lo hacemos ahora. Suena bien duro. ¿No tiene luces de reversa? No. Está bien. Hay que comprar dos luces. ¿63,000? 63,500. 63,000 millas. 63,000 millas. La pintura está faded. Tiene muchas áreas, así que hay que darle mucho amor a la pintura definitivamente. Es una pintura que trabajaremos después. Tiene un poquito de rust en un par de áreas, pero nada. Trabajaremos con ello. El dueño nos ha explicado que tiene ahí un revolucion de alarma, una caloría que hay que quitar. Pero, esto es lo que tenemos. Los asientos de atrás no los tiene ahora mismo, pero nos los van a dar. Así que nada. Vamos a montarnos aquí. Este es el modelo X. Por consiguiente... We got a sun, bro! Y funciona, según nos dicen. Hay que probarlo. Computadora. Aquí pueden ver el millaje. 63,000. Reloj de presión de aceite. Esto es un reloj de mezcla DH de los old school. Hace tiempo no iba a ser reloj. Pero nada. Eso se va a ir. Vamos a montar un reloj AM. Ahora tiene esta cross control. Que también se le va a eliminar. Nada. Básicamente, vamos a llenarle las gomas al carro. Para irnos por ahí a pasear, vamos a hacer un quick drive. Un quick test drive. A ver qué exactamente el carro... Cómo se siente, verdad? Qué necesita, etc. Estaremos visitando a Pepo en Red Star. Que Pepo va a ser la persona que nos va a estar orientando. Vamos a hacerlo nosotros. Yo no he armado un motor. Ninguno de mi crew ha armado un motor personalmente. Pero vamos a estar con Pepo que nos va a estar guiando para armar este motor. Manu, cómo te sientes en el primer mod del carro que es llena el aire de las gomas. Me siento bien. Como todo carro viejo, se empieza a por algo. Me siento bien. Tenemos ya el primer mod. Voy a mod. Tenemos Vtech. Vtech. Bueno muchachos, oficialmente nuevo proyecto, un Honda Civic del 93, modelo EX, así que es 1.6 del motor de 16 VTEC, así que para todos los honderos, emocionense, este IPR tiene un Honda y es VTEC Power, palo sencillo, lamentablemente este motor de 16 es palo sencillo, pero con este motor vamos a ser capaces de producir unos 350 caballos de fuerza que es lo que necesitamos para nuestra meta, que la meta es correr 11 segundos en el cuarto de milla, 11 segundos, esa va a ser la meta número 1 para nosotros, esa básicamente va a ser la fase 1, estamos pensando hacer un swap que es el que haremos más adelante, pero básicamente el propósito de este proyecto es que nosotros podamos hacer una especie de, digamos, de prueba y también de demo para ustedes, en el cual ustedes puedan ver cuánto se puede gastar para correr 11 segundos bajitos en estos carros, maybe correr unos 10 segundos y cómo sacarle 350 caballos de fuerza a un Civic del 93, que asumo que esto también aplica a los 95 a 99, de los 2.000 para adelante no sé nada de onda, pero por lo menos en estos carros vamos a poder sacarle unos 350 caballos con los cuales correremos 11 segundos. Básicamente sé que muchas personas, quizás esto lo decepciona inicialmente porque estaban pensando que íbamos a tener un proyecto de 10 segundos en el cuarto de milla, de 9 segundos, pero realmente es un proyecto que tiene un presupuesto, el presupuesto actualmente son 5.000 dólares, ¿ok? Hay gente que dice que es más que suficiente, hay gente que dice que nos vamos a quedar cortos para correr esos 11 segundos, así que nada, eso lo iremos viendo en el proceso. Entre la lista de mods tenemos coilovers, tenemos bushings, tenemos terminales, el racampiño, que para el racampiño nos vamos a ir con un racampiño de CX, no sé exactamente qué significa eso, eso fue la recomendación de Pepo, básicamente con ese racampiño vamos a eliminar el power steering y vamos a tener un steering un poquito más cómodo dentro de lo que es no tener power steering. Vamos a montar los famosos pistones de Vitara, todavía es la hora que yo no creo que tú puedas montar unos pistones de Vitara en un Honda, pero me dicen que sí, que es real, así que veremos cómo eso funciona. Vamos a montar un Turbo Kit de Ebay, no vamos a montar nada super custom, nada de Alexis de Innovatik, nada de Speedy Moffler, ni nada de ITS, nada exótico. Esto va a ser básicamente un Turbo Kit hecho acá, con piezas de Ebay, por lo menos el Turbo Kit va a ser chino, el Blowbox va a ser chino, el Westgate no estoy seguro, los inyectores Home, of course, no van a ser chino. Estamos todavía decidiendo, nos vamos a ir con unos 1000 CC de inyectores, estamos decidiendo si vamos a ir con unos inyectores Dynamics o si nos vamos a ir con unos Phil Injector Clinic. Los ejes, vamos a dejar los ejes de fábrica, pero vamos a tener ejes Spayer, en caso de que necesitemos cambiar los ejes, radiador de aluminio, Cachican, junta de bloque crométicos, obviamente los espárragos ARP. Muchas personas nos han dicho que montemos el famoso chip, un AP28, bla, 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 Pepo y otros tuners que también conocemos, Honda, nos dijeron que nos fuéramos directamente con la Honda, la Honda la vamos a poder usar para este motor Lee 16, y en el caso de que queramos movernos a un motor Serie B, también podemos utilizar la misma Honda, que esa es la meta a largo plazo, hacerlo Serie B. Hay gente que no dice que nos vayamos a Serie K, todavía no estamos seguros de irnos a Serie K, vamos por pasos, queremos primero correr los 11, y no es solamente correr los 11, gente, no es decir 11.99 y sacar el proyecto. La idea de este proyecto es que todos nuestros staff que van a estar viendo a través del proyecto, trabajando conmigo, puedan ser parte del Build, puedan también correr con nosotros en el Build, porque realmente pienso que si simplemente le pagamos a alguien para que arme el motor, pues no es tan divertido. Lo divertido es que también nosotros mismos armemos el motor, quiero un carro que se curen, quiero un carro que vacilen, y quiero un carro específicamente que podamos ir a eventos y curarnos. Que podamos ir, por ejemplo, a un evento de Salinas Speedway, un braquetazo que haga Ramoncito en Salinas, y podamos llevar el carro y curarnos. Por eso es que los 11 sabemos que son reliable, son bien reales con ese presupuesto, así que vamos a tirar para los 11, y después de eso, si podemos tirar para más arriba para los 10, perfecto, si hay que irnos con el swap, nos vamos con el swap. Las bielas tienen que ser unas bielas que entiendo que nos vamos con las Speed Factory, que son las bielas que funcionan perfectamente con los pistones de Vitara. Esproquetas ajustables, el palo de Levi y la araña se van a quedar de fábrica por el momento, pero también es una opción que podemos mejorar en el futuro, en caso de que queramos seguir mejorando. Obviamente no somos expertos en drag, no somos corredores, no sabemos nada de drag. Sobre este proyecto va a ser una experiencia primeriza para mí y para todo nuestro equipo de trabajo que vamos a ser parte de este proyecto. Bueno muchachos, primer test del nuevo proyecto de Baby Yoda, porque está bautizado como Baby Yoda. Super loud, vamos allá, vamos a ver cómo se comporta esto y cómo suena esto. Estamos sin Malbete, tenemos el Malbete, pero el Malbete está en Mayagüez, pero no tenemos Malbete, pero no he puesto. Y estamos con general abiertos, vamos a ver cómo esto nos pasa. Me diría que... It's fucking loud. Es super duro, estoy tratando como que de desmadurar el throttle como en los carros turbo, pero es que los carros turbo, aunque le pongas un corado, no suenan, para esto suena super duro. Básicamente suena bien duro. Básicamente suena bien duro. El motor está super estable, tengo que admitirlo, el motor está super bien. Obviamente necesitamos una tubería, no podemos andar así por ahí. El cloche está nítido, yo me atrevería realmente a ir a la pista, a hacer el baseline con este cloche. Y en el dyno también lo mismo, con este coche se puede hacer ambos baseline dyno, baseline de pistas. Tiene una vibración pequeña en el guía que asumo que tiene que ser los terminales o el racampiño. Bueno, hay algo en el steering que está vibrando un poco, pero eso lo podemos manejar quizás cambiando los terminales. Los ejes se sienten que están bien, empiezan a tener problemas con los ejes. Todo eso no va a haber problemas. Y nada, estamos reis para probar en salida. Quisiera pisarlo, pero suena tan y tan y tan y tan duro, suena tan duro. ¡So loud! Esta gente de Guaynao dirán, y estos cafres, estos cafres. Cuando giras un poco el guía, el aro tiembla, la goma tiembla. Probablemente es algún terminal que está medio suelto y se nota, se nota cuando lo ves de afuera, se ve la goma como moviéndose un poco. Como que cambia el camber o el caster del aro. Tiene que haber algún terminal o algo malo. Es lo único así que diría que tiene que estar malo. Todo lo demás se ve mejor bien. ¡Tenemos un steering! ¡Gracias!